...canciona a todos los artistas que vienen aquí, porque es una canción que habla precisamente de... además del honor que es cantarles a ustedes, de... del valor tan grande que tiene que haber en el corazón para seguir un sueño. Y yo lo dedico desde la música porque ese es mi sueño, pero bien puede ser cualquier cosa. Mis compañeros de la escuela soñaban con ser arquitectos, grandes abogados, maridos perfectos. Yo soñaba con ser vagabundo, con una guitarra al hombro y recorriendo. Corré 42 domingos para comprarme un aparato, que por tantos años fue el palacio de mi corazón. Todos buscaban un mejor trabajo, y yo trabajaba en una canción... ...porque tenía en el pecho, ese fuego que te hace caminar. No sé saber si de verdad vas a llegar a la convicción de despertar. Para soñar todos los días y salir a luchar. Bajo la luna que te guía, aclarar la guerra al mundo, con un perezo y siete notas. Los dijeron que no llegaría, mi guitarra es la cuchara. Para escarbar hasta China porque tenía en el pecho, ese fuego que te hace caminar. No sé saber si de verdad vas a llegar a la convicción de despertar. Para soñar todos los días y salir a luchar. Bajo la luna que te guía, aclarar la guerra al mundo, con un perezo y siete notas. Bajo tu alma ha habido, por un coro y dos estrofas. Muchas gracias. Muchas gracias.